Venga, pilles. ¡Duro, pillo! ¡Vale, pillo! ¡Venga! ¡Quierete, rey! No pose. Si ya sabe que le van a dar a todos, sugi. El gato sale sabiendo que ya se los va a echar a todos. No, no, no. ¡Venga, pillo! ¡Cantanay! ¡Vale, rey! ¡Vale, rey! ¡Vale, rey! ¡Vamos, papo! ¡Vamos, papo! para que no se le subiera a la ola es muy inteligente y ahí va el juez estamos viendo un ahí va, cierre, 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 cierre venga ¡Huelo, pillo! ¡Métele! ¡Huelo! ¡Eso, pillo, ven! ¡Vámonos! ¡Vuela! Bien y voló cuarto en uno, pero eso muy rápido ¡Bien, pillo! ¡Sí, pillo! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¿Qué es lo que se prepara aquí? Número dos ¡Vamos! ¡Vamos, Rubén! Subtitulado por Jnkoil B size Hiemo B size Gracias.